En el getto party, todo el mundo es big body Ambos flow ratas party, a perfecto es big body Mami tú estás viendo el maje y yo que estoy de fastadí Día y no le baje, ponga el like Y yo solo sé que montaron Cancina de getto, cancina de getto Cancina de getto, getto, getto Cancina de getto, cancina de getto Cancina de getto, getto, getto Cancina de, cancina de, cancina de getto Cancina de getto, cancina de getto Cancina de, cancina de getto Cancina de, cancina de getto Cancina de, cancina de getto Ale En el barrio, siempre hay bailoteo Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía